La bruta del pinto Vas a cerrar el bar, nos rotas, yo quiero rock and roll, a donde voy ahora, yo quería y me siento un hirme en mi corazón, a fuego, y que lo rompo todo, ay, foco, rock and roll, ay, 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 foco, rock and roll, ay, ay, foco, rock and roll, ay, 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 yo quiero rock and roll, ay, ay, ay yo quiero rock and roll, Me hiciste un descojado De tu palacuadilla No sé qué buscas tú Pero hay niña bonita En tu ala y un gran Dos putas y un madero Y uno de los tres Tú eres bueno ¡Ay, poco rock'n'roll! ¡Ay, ay, ay, poco rock'n'roll! ¡Ay, ay, 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 poco rock'n'roll! ¡Ay, ay, ay, yo quiero! ¡Uuuuuh! ¡Muy bien, de mí! De Beu, yo también Vamos arriba de Beu ¡Verdad ymeda hermosa! ¡Me subo de Beu aquí! ¡Me vas a esperar! ¡Vamos a grabar el año de la esperanza! ¡Ale! 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 ¡Ma! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!